Mujeres no se sienten en ningún momento inferiores a ningún hombre, ni siquiera a Fidel. Porque Vilma se enfrentó a él y le dijo, no, yo voy. Y fue. Y era una mujer, una persona, en todo el sentido de la palabra. En Cuba yo tengo la suerte de estar casada con un cubano. Y lo he comprobado directamente, que los cubanos son maravillosos. ¿Los cubanos y las cuanas? En general, los cubanos y el pueblo cubano. Hay que decir los cubanos también cubanos, porque si no parece que son solo ellos. No, 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 ellos no, los mujeres son también. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Y después, todo el que quiera preguntar, puede preguntar sobre cinco mujeres que aparecieron sin menosprecio de las restantes, porque la mujer en Cuba es un baluarte fundamental. Como ustedes vieron, el 60% de las mujeres cubanas ocupan el campo de la ciencia. Pero hay cinco mujeres que tienen un carácter muy importante. Primero, Mariana Garajal, una mujer que en época de la colonia, cuando Cuba era colonia de España, entregó a su marido y a sus hijos a la lucha insurreccional cubana. Incluso ella misma estuvo en esa guerra. Ahí demuestra la valía de la mujer, no de ahora, sino desde 1868, que fue cuando empezaron las guerras insurreccionales cubanas. Después, hay otras cuatro mujeres donde están, hay de Santa María, Vilma Espino, Celia Sánchez Mandulej, y Alicia Alonso. Las tres primeras fueron tres mujeres que se vincularon directamente a las guerras en el movimiento 26 de julio, junto a Fidel, a Raúl, y a todas aquellas personas que lucharon por la revolución cubana. Pero no fueron ellas solas. Ustedes vieron el Contingente de las Marianas, que fue una columna de mujeres que luchó, que estuvo a pie de guerra. Y en el caso de Alicia Alonso, específicamente, fue una mujer que tuvo mucho valía, porque en plena Universidad de La Habana, en el estadio de la Universidad de La Habana, montó un espectáculo con la dictadura de Batista, protestando contra Batista, que fue muy perseguida, por cierto. Y hay otra mujer que aparece en un momento determinado, que después se ve en una, que es la de los zapaticos blancos. Hoy en día, esos zapaticos blancos todavía están expuestos en el Museo Playa Jirón. Un museo que a la vez que narra la historia de lo que ocurrió, también es una historia muy triste, porque Estados Unidos se valió de las insignias cubanas para engañar al pueblo. Solamente quería hacerle este paréntesis para que conociera un poquito más este grupo, que me parece que es importante que se supiera. Un saludo.